Hola, mi nombre es Óscar Martín y trabajo en el CEUP, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada como técnico de e-learning. En este vídeo vamos a hablar sobre videotutoriales. El módulo que nos ocupa es el 5 y vamos a hablar sobre algunas de las distintas herramientas de carácter gratuito que podemos encontrar en la red para la creación de presentaciones en forma de vídeos procedimentales. Con este vídeo lo que se pretende es, en primer lugar, introducir al concepto de screencast, comunicar de una manera amena y divertida, que conozca alguna herramienta, que aprenda nuevas posibilidades para la creación de material multimedia y, finalmente, que apliques todo lo aprendido a la creación de tu material docente. Utilizar este tipo de recursos como parte de material docente de un curso virtual le aporta al curso un diseño atractivo. Además, es posible que capte la atención del usuario de una manera fácil. El objetivo final es introducir al alumno en el concepto de videotutorial. En primer lugar, haremos una introducción al concepto y, a continuación, veremos una serie de herramientas que son muy útiles desde el punto de vista de la creación de material de los docentes visualmente atractivos. Concluiremos con dos ejemplos de dos herramientas concretas, GIN y Screencast o MATIC. Introducción al concepto de Screencast. Por una parte, tenemos el significado, tenemos, perdón, Screen, que significa pantalla, y por otra, CAST, cuyo significado es emisión. En cualquier caso, cuando hablamos de Screencast, nos referimos a capturar la pantalla o monitor de un ordenador en forma de imagen o de vídeo. Algunos términos similares que nos podemos encontrar serían VideoCast, vídeo grabado y retransmitido a través de Internet, Screenshot, que es una captura de pantalla, lo que vulgarmente conocemos como pantallazo, Broadcasting, que son emisiones de señales de audio y o vídeo en castellano, perdón, en castellano el término para definir esto sería Radiodifusión. Podcast, casi seguro que habréis oído hablar de este término. Son piezas digitales que podemos oír y o ver en directo o descargarlas de Internet. Este término lo acuñó Apple y lo popularizó con su famoso repositorio iTunes. Y por último, Streaming, que es la distribución de contenidos audiovisuales a través de la red. Vamos a entrar en materia. Herramientas. Se van a enumerar una serie de herramientas para hacer Screencast y además veremos en qué tipo de plataforma o sistema operativo funcionan. En primer lugar, tenemos CanStudio. Es open source y funciona en Windows. Es fácil, intuitiva y puedes crear archivos AVI y S-W-V-F. Jing. Tiene unas pocas más de posibilidades que la anterior. Luego veremos un vídeo sobre esta herramienta, pues permite hacer captura de vídeos y de imágenes fijas y subirlas a un servidor. Está disponible para la plataforma Mac y Windows. Webinaria. Es un programa de código abierto. Aparte de las opciones normales de este tipo de programas, tiene como novedad que puedes combinar una entrada de vídeo, una webcam, por ejemplo, disponible solo para Windows. Wink. Es uno de los más completos siendo gratuito, ya que nos permite la edición del vídeo. La mayoría de los gratuitos no nos lo permiten. Suelen tener una versión de pago más avanzada que si permiten esta edición. Está disponible solo para Windows y Linux. UltraVNC. Screen Recorder. Es un capturador de pantalla basado en CanStudio disponible solo para Windows. Windows Media Encoder. Es una potente aplicación para la captura de audio y vídeo. Se le puede introducir voz y música. Es de Microsoft, por lo tanto, solo está disponible para Windows. Bebe Flash Spread. Es la versión gratuita de otra más potente. Tiene soporte directo para subirlo grabado a YouTube y otros sitios populares de Internet. Disponible solo para Windows. Capture Fox. Es un complemento del popular navegador de Mozilla y funciona solo con este navegador, independientemente del sistema operativo. CRUD. Funciona sobre Java y graba vídeos en formato QuickTime, es decir, con la extensión MOP. Las tres siguientes que vamos a ver a continuación tienen la particularidad que funcionan sobre Java, así que da igual el sistema operativo que tengas instalado. Solo necesitas tener instalado Java y un navegador en tu ordenador. ScreenR. Te permite grabar hasta un máximo de 5 minutos de audio y vídeo en su versión gratuita. ScreenCat o Matis. Te permite grabar hasta 15 minutos de manera gratuita y podrás exportar los vídeos a formatos MP4, AVI o FLV. También permite hacer captura de webcam. ScreenCastel. Con menos posibilidades que las anteriores, pero muy rápida e intuitiva. A continuación, vamos a ver dos ejemplos de vídeos de dos herramientas descritas anteriormente. Por una parte, JIN, herramienta de escritorio que, como hemos dicho, funciona en Windows y Mac. Y por otra parte, ScreenCat o Matis, que funciona en cualquier sistema operativo, siempre y cuando tengas instalado Java y un navegador web. Bien, en primer lugar, JIN. Como ya hemos comentado anteriormente, permite la captura de vídeos y de imágenes y está disponible para Mac y Windows. Veamos un vídeo que nos muestra las posibilidades de esta herramienta. What would you do if you wanted to take a picture of your computer screen? For a long time, people used the print screen key to grab an image, but that was it. It didn't save it for you, it didn't share it, and forget about creating a video. That's why we made JIN. Stationed conveniently on your desktop, JIN is the easy and always ready tool you can use to take a snapshot of your computer screen or create a quick how-to video. When you create something with JIN, it doesn't just disappear. JIN saves your images and videos for you and even lets you share them. Send your images through email, add a video to your blog, share a link to your content via Twitter, and more. Communicating visually is easy with JIN. That's why people around the world use JIN to create tutorial content, give feedback, feedback, or just grab and share something funny. So, give it a try. JIN is free. Welcome to Screencast-O-Matic. With just one click, you can bring up our screen recorder, which you can drag and resize to record anything on your screen. You can also choose from some standard recording sizes, including HD sizes, which work great for uploading to YouTube, or you can record full screen as well. You can choose the microphone that you'd like to use on your computer and also adjust the recording volume using our auto-adjust feature if you'd like to get the optimal recording level for your screencast. If you'd like, you can also record from a webcam. When you're ready to start recording, you click the record button and all action inside of the frame will be recorded. You can pause and restart if needed or click done when you're finished. After you click done, a new window will appear where you can choose to upload the recording to Screencast-O-Matic.com, YouTube, or save to a video file. If you choose to upgrade to our pro account, you get a lot more features like recording the system audio that you hear from your computer speakers, editing tools to cut, zoom, blur, add text overlays, and more. Plus, you can run the recorder when offline outside of the browser. To get a full list of features, go to Screencast-O-Matic.com slash gopro. If you like Screencast-O-Matic, help spread the word with a tweet or like on Facebook. And if you have any problems or questions, please click the help or send feedback links to get help. Thanks for watching. In this unit, we have learned the concept of Screencast. We have seen some tools and examples of use, so you already know some of the possibilities that exist in the network for the realization of teaching material through video tutorials. By concluding, I invite you to participate by providing any kind of comment or ideas, so that you can ask all the doubts that can arise through the forums habilitated in the course. Now it's your turn. Thank you very much. That's all and I hope that this video has served for you to have an idea of some of the different tools that you can find in the network and the possibilities that you can offer. Thank you very much for all your attention. Thank you very much.